Es un placer recibirla, recién termina con su consultorio, así que aquí la estábamos esperando. La doctora Marcia Esturno, dermatóloga, mi dermatóloga. La quiero mucho, bienvenida a Informadísimas. Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo va? Muchas gracias. Perdón la demora, pero bueno, hay tiempos biológicos que no podemos acelerar. Exactamente, y estás más que disculpada, te bancamos desde acá. Bueno Marcia, para hablar un poquito en esta pandemia, en esta cuarentena, la piel que es un órgano, es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, es un órgano muy sensible. ¿Cómo ha recepcionado esta cuarentena, las emociones? ¿Qué has visto vos en tu consultorio? Bueno, en este periodo que ya llevamos bastante largo, lo que se ve es que las personas que tienen como punto débil la piel han desarrollado enfermedades tanto inflamatorias como las alergias, desde la dermatitis atópica que llamábamos la psoriasis, acné, muchísimo acné con el estrés, muchísima caída de pelo, ¿no? El pelo forma parte de la piel, muchas, ¿no? Las personas que tienen una sensibilidad como la tuya de las pieles sensibles al sol y que desarrollan enfermedades premalignas y malignas. Bueno, todo el espectro de patologías, quien tiene alguna predisposición ha empeorado o ha aparecido alguna patología, como en algunas otras, como en todas las otras especialidades también, pero ha habido muchísima, muchísima repercusión a nivel de la piel, gente que no tenía nada, después hay manifestaciones post vacunación, intracovid, después del covid, o sea, es, ¿no? El virus también ha gatillado enfermedades teniendo la patología, lesiones cutáneas nuevas que no veíamos, las hemos visto por el virus y por la vacuna también, tanto activo. Sí, vamos con el virus, vamos con aquellas personas que transitaron la enfermedad del covid, ¿qué notaste en algunas personas que, bueno, veíamos, este, hablábamos del corazón, secuelas en el corazón, algunos otros a nivel estomacal, ¿qué ha pasado con la piel? ¿Qué secuelas dejó en algunas personas? El, 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 diría el cien por ciento caída de cabello, o sea, de eso creo que nadie estuvo exento, con, ¿no? Con el, la infección, esto es una infección generalizada, con otras infecciones uno lo ve también, pero no es tan manifiesto, pero en este, en este virus, el, la caída de pelo ha sido del cien por ciento. Y eso, ¿cuánto tarda en volver a la normalidad? Y si hay que tomar fármacos, ¿qué se hace para volver a, a que las personas, bueno, vuelvan a tener ese crecimiento de cabello, volver a la normalidad? Y la, la persona que es joven y que tiene buena alimentación y que no tiene ninguna otra patología, la recupera el cabello de forma normal, ¿no? Que, que no, no hay que suplementar. Y quienes tienen poco cabello, ya tenían alguno, algún problema o no tienen muy buena alimentación, uno suplementa con aminoácidos, colágeno, bueno. Hay un montón de, de sustancias que pueden ayudar a recuperar el pelo nuevo, el cabello que se cayó, se va a seguir cayendo. Alrededor de dos meses, más o menos, sigue cayendo. Al principio es muy importante y después, lo que se tiene que caer, se va a caer. O sea, el cabello entra en un casillero donde no vuelve. Está en crecimiento, en reposo y en caída. Cuando entró en reposo y en caída, no vuelve a crecer el mismo cabello. Uno que trabaja en el que va a crecer, uno nuevo. Trabaja en el nuevo que va a venir. Claro. Qué, qué importante. No, no tenía este dato de la caída del cabello. Y hablabas también de los vacunados. A ver, con la vacunación, ¿qué, qué has detectado? Bueno, la vacunación es maravillosa. O sea, cualquier cosa es mejor que tener COVID, ¿no? Yo, ¿no? Pero bueno, con la vacuna también hay algunas patologías que se, que vimos brotes de, 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 en piel que no son nada, nada grave, digamos. Pero que ha tenido exacerbación. Quien tiene alguna enfermedad de la piel se exacerbó con la vacuna porque hay un movimiento inmunológico, hay una inflamación para provocar una respuesta inmunológica a la vacuna que hace que algunas patologías se hagan ruido un poquito, pero nada, nada grave, digamos. No, no, no. Obviamente. Hay que vacunarse, hay que vacunarse, pero bueno. Totalmente. Pero que, que también, nada, ¿no? Uno pregunta, es una pregunta más en el, en la, en la, en la consulta. Consulta por determinada lesión que, que nunca tuvo, que qué sé yo, bueno. Bueno. Entonces, uno se queda tranquilo. Bueno, fue por la vacuna y listo. Y eso pasó y ya está. No le deja nada. O sea, fue un brote pasajero. Claro. Pero, ¿no? Es como una, una pregunta más ahora. ¿Tuviste COVID o te vacunaste, ¿no? Claro. Dentro de, de, de la historia clínica se agrega, se agrega esto. Claro. Estas preguntas más. Eh, ¿cuánto incide lo emocional y lo psicológico en la piel? Y es todo, influye en todo, digamos. Nosotros, a su vez, dentro de la dermatología, que ya charlamos con vos de esto en algún, en otro momento con la doctora Malatesta, hacemos psicodermatología y, y bueno, y esto lo tenemos muy, muy desarrollado y afecta, ¿no? A un cien por cien. Lo emocional va a empeorar lo, 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 lo cutáneo y lo cutáneo afecta al ánimo, ¿no? Todas las enfermedades que hoy se saben que son inflamatorias van a provocar trastornos del ánimo, depresión, depresión encubierta, problemas para dormir y eso va a exacerbar las enfermedades de la piel también y así, ¿no? Cuando uno trata la enfermedad y la inflamación provocada por la enfermedad, sobre todo la psoriasis y la dermatitis atópica y otro montón también que, que no son exclusivamente dermatológicas, mejoran el ánimo y automáticamente, ¿no? Y en la pandemia, bueno, ha habido un aumento significativo de toda la, ¿no? De los trastornos del ánimo, ¿no? De mucho, mucho, ¿no? Mucha ansiedad, mucha incertidumbre y, bueno, todo lo, no es eso. Estos trastornos en la piel que se han visto intensificados por la cuarentena, por el estado de ánimo, ¿se ha dado más en gente joven y adulta o en niños también? ¿Qué has visto en el consultorio? En mi consultorio he visto, he visto niños que en lugar de tener tres moluscos, tenían 60 moluscos contagiosos, ¿no? Que es un virus que se da, ¿no? ¿Moluscos se llama? Se llama moluscos contagiosos. Es un virus diferente a las verrugas que, como el nombre lo dice, se contagia, se autocontagian y se rascan, les da reacciones, entonces se van autocontagiando. O sea, había visto cuadros muy, cuadros muy exuberantes, digamos, como que los niños, como también están muy afectados, toda su vida se vio alterada, las patologías de la piel también fueron muy, ¿no? Bastante floridas, igual que el acné. O sea, gente que nunca había tenido acné en la adolescencia tuvo acné a los 20, 20 y pico, 30, que es muy común en la mujer el acné tardío, pero en el varón no. Claro. Y he visto muchos, muchos, muchos varones con acné severos y brotes así de la nada, que no está asociado a ninguna otra cosa, que no fue nada más que el estrés, ¿no? Qué loco, ¿no? Como el cuerpo nos va explotando, ¿no? No damos más y, bueno, por algún lado sale toda esa angustia, incertidumbre, no tener certezas. Digo, la piel es tremendo. Sí, 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 esa es la manifestación, ¿no? El órgano de los afectos, siempre volvemos a esto porque es, ¿no? Lo que nos conecta con el mundo y lo que nos afecta al mundo también se ve en la piel, es, ¿no? Tremendo. La repercusión, ¿no? De todo tipo, como hablábamos en otro momento también, el envejecimiento fue acelerado. Hablemos de eso también, que me contabas, que cómo envejecimos sin darnos cuenta con todo este tiempo, bueno, porque a todos nos afectó de una u otra manera. ¿Cómo envejecimos? Ay, qué horror, Marcia. Sí, sí, es un horror, es como que tenemos el cortisol por acá arriba todo el día y adentro el cortisol rompe todo, o sea, nos sirve para adaptarnos a cualquier situación que tenemos que resolver, pero cuando está alto todo el tiempo, ¿no? El colágeno se rompe, ¿no? No hay forma, ¿no? Es como que estamos viviendo tan acelerados con el estrés de la incertidumbre y lo que nos pasa intralaborar, intrafamiliar, ¿no? A todo el mundo le ha pasado algo, no hay nadie que no haya sido tocado por esto, pero realmente es como que se aceleraron todos los procesos. Uno lo ve más en gente más grande, pero en la gente joven también y en nosotras que somos re jóvenes. ¿Cuánto envejecimos en este año y medio, Marcia, más o menos? Es un promedio de 10 años, Marcia. Ay, no me descompongo, por favor. Es terrible, terrible. No se nota, no se nota, Ceci. No, y ahora que tenemos HD es tremendo. O sea, uno lo toma risa, pero la verdad es más o menos un promedio de 10 años el envejecimiento cutáneo por todo, por todas las situaciones de estrés que pasamos. Sí, sí, sí. Qué dato. Sí, antes el gran villano era el sol, nada más. Ahora el estrés vino a contribuir a lo que ya veníamos rompiendo de antes, se rompió más rápido, digamos, ¿no? Es como una sensación. Qué increíble. Y hablando del sol, bueno, ya esta semanita que tenemos esos días lindos, si bien hace mucho frío a la mañana, pero el sol empieza ya a sentirse. También muchos que se han ido a la nieve y se olvidan de que la nieve, el reflejo del sol y la nieve también quema más, a lo mejor, que en la playa. ¿Por qué no nos das algunos consejitos, Marcia? Bien, sí, uno como hace frío, donde estamos al resguardo del sol, donde no hay viento, estamos al sol, creemos que a esta época hay el solcito de septiembre, que es bárbaro, que no quema. Bueno, quema igual, destruye igual, rompe igual, o sea, y la nieve hay más radiación que en la playa, o sea, lo que vos acabás de decir está clarísimo, ¿no? Como que en la nieve se queman muchísimo, vienen con quemaduras severas, es muy poquito lo que está expuesto, pero lo que... Queda la marca del anteojo. Exacto, y aparte la cara, que es una piel muy sensible, es terrible, las quemaduras en la nieve son tremendas. Entonces, bueno, ir a todos estos lugares, tanto a caminar por Tandil como a esquiar y a estar en la plaza y estar libre con protección solar, o sea, no hay ninguna duda de que el sol es el que rompe todo, el que destruye, el que provoca daño, sea mancha, sea ruga, sea lesiones premalignas, sea lesiones malignas, o sea, ya de eso no hay discusión. Así como fumar provoca daño, bueno, tomar sol en exceso y sin protección, lo mismo. Claro, hay que tomarlo como hábito de vida, levantarse y ponerse, ¿no? También tendría que estar, no sé si están todos en todas las obras, deberían estar incluidos en las obras sociales los protectores, ¿no? Porque son caros. Sí, completamente de acuerdo. Hay un proyecto de ley con la misma abogada de nuestra sociedad de psicoderma, todo está, ¿no? Presentó, justo después vino la pandemia, bueno, todo esto pasa a mayores tiempos, pero hay varios proyectos de ley con esto de incorporar, porque tratan, después pagan el tratamiento del cáncer de piel y los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos, pero el protector solar no, es como increíble. Claro, que es básico, es algo básico. Básico, es mucho más barato pagar un protector solar que una cirugía. Sin dudas, sin dudas. Marcia, bueno, nos encanta ir dando todos estos tips de cuidado. ¿Cuándo es el momento para consultar por una manchita, por una cuestión? ¿O hay que tomar el hábito de decir, cuando uno se hace un chequeo general, así como te haces análisis, vas, no sé, a hacerte una mamografía, en el caso de las mujeres, vas a hacerte un estudio del corazón, al dermatólogo. ¿Cuántas veces en el año hay que ir a consultar? Bueno, el que tiene antecedentes familiares de problemas en la piel por el sol, por ejemplo, tiene que ir una vez al año. Si no tenés ningún antecedente, tenés una piel fantástica por ahí cada dos años. Pero sí está incluido dentro del circuito de, ¿no? Es recomendable que alguien, es tan fácil, o sea, ver si te sale algo en el hígado, es muy difícil de verlo, a no ser que te hagas una ecografía o algún otro estudio. Pero la piel es tan fácil y no duele. Yo siempre digo que es más fácil que hacerse el PAP para las mujeres, ¿no? Los varoneses, ¿no? Pero debería estar incluido en el circuito de chequeos. Si te sale algo que sea rojo, marrón o negro y no se va por un mes, hay que consultar. Un mes es el límite para consultar por alguna lesión que no tenías o por alguna lesión que cambió, puede que se haya lastimado. Bueno, en un mes se cura todo. Si no se curó en un mes, hay que chequearlo, hacer una biopsia, analizarlo o ver qué opina el dermatólogo en ese momento. Pero es algo, un circuito... Sí, la consulta debería estar incluida cuando hacemos ese chequeo anual. Uno debería tenerlo incluido como parte de este cuidado, de esta prevención que hacemos con el resto de los médicos. Exacto. Para mí creo que sí, no duele, no es nada invasivo. Y la prevención, o sea, tenés algo, te lo sacás y se cura. O sea, eso es lo interesante. Que se ve, está a la vista y uno aprende cuidados. Y uno no se puede, cuando va al odontólogo, uno se saca todos los dientes para no tener caries. Se cepilla los dientes, va a hacer controles. Y con los lunares lo mismo. Uno se controla los lunares, no se los saca todos. Pero si hay que sacar uno, se trata, ¿no? Exactamente, exacta. Exactamente. Me encanta porque Marcia es bien directa, bien práctica. Bueno, la verdad que has tirado datos que no teníamos. ¿Cómo se llamaba lo de los chicos que se contagian? Ah, los moluscos contagiosos. Los moluscos. Nunca había escuchado eso. Te juro que no sabía. Son como unas perlitas en la piel, ¿no? Se ven como son, no, para nosotros tiene otro nombre, pero es como una perlita. Se ven y hay un montón así, todos juntitos. Y el chico se raja, entonces lo lleva a otro lado. Y es pico y pala. Con eso hay que hacer tratamientos, sacarlos. Es muy, es una pesadilla para mí. Claro. Y al principio tienen uno o dos y bueno, ya se les va a ir. Después vienen y de ahí tienen 20, 60. Claro, para cuando llegan ya están todos copados. Y Marcia que tiene toda la paciencia del mundo, única, única. Marcia, te agradezco tanto esta charla. Bueno, siempre nos gusta hablar de cuidados, de prevención. Y bueno, también cómo la piel se ha visto afectada y mucho en esta pandemia, en esta cuarentena, con todo lo que hemos vivido cada uno. Bueno, a cuidarse, ¿no? Sí, a cuidarse. Y los cuidados es como, ¿no? Como vamos al odontólogo, vamos al quinecólogo, los varones van al clínico o al urológo, hay que cuidar la piel también. Es como un circuito que se completa, ¿no? De acuerdo a la edad y el sexo, en cada época de la vida, hay que agregar los cuidados. Y en este caso de la piel es desde niño, ¿no? Que se lo educa hoy con el protector solar, los chicos ya están educados con eso, vamos a pillarse los dientes. Exactamente. Cuando éramos chicos no teníamos protector. Así que, bueno, hoy estamos pagando consecuencias de todo eso. Hoy que lo tenemos, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo sin dudas. Marcia, te mando un beso enorme. Sabés que te quiero mucho. Y bueno, y que fui a la consulta y no tenía nada. ¡Ah! Hoy, este año, a vos te pegó bien la pandemia por ese lado. Por lo menos... Hay que trabajar mucho la cabeza, ¿no? También se trata de eso. 100%, sí. Totalmente. Exactamente. Bueno, Marcia, hermosa, te mando un beso. Gracias, como siempre, por estos minutos. Muchas gracias. Te quiero mucho, ¿eh? La doctora Marcia Esturno, dermatóloga, pasó por aquí, por Informadísimas.